Metemos de lleno la polémica que se generó tras el recital del cantante Ricardo Arjona en nuestra ciudad hace algunos días, un conflicto entre el municipio y los artistas de nuestra ciudad sobre todo en las últimas horas cuando se conoció la decisión que tomó el municipio de pagar cerca de 50 mil pesos para apoyar o costear parte del alojamiento de los músicos de Ricardo Arjona Esto no cayó para nada bien entre los artistas locales Sobre esta decisión le consultamos al titular del Instituto Cultural, Ricardo Margo Desde el municipio se lo apoyó garantizándole cubrir una parte del alojamiento que necesitaba el empresario Esto es una práctica usual, es histórica, que se hace no con este productor de Arjona de Bahía Blanca sino con todos los productores que haya en Bahía Blanca, en este caso en este momento Bahía tiene tres productores, puedo estar olvidándome de alguno a todos se les ha dado el mismo tratamiento, no es una novedad y no es la primera vez pero un dato que hay que tener en cuenta, el hecho de que el municipio le haya cubierto una parte no quiere decir que haya perdido plata, el municipio, muy por el contrario garantiza que se presente un espectáculo que mucha gente quiere ir a ver que otros no quieren ir a ver, es una materia de gusto pero además el municipio en concepto de tasa de espectáculo público ha recuperado puntualmente en este caso 350.000 pesos quiere decir que si el municipio arriesgó o fomentó o apoyó con 50.000 no los perdió sino que fomentó también la posibilidad de recuperar un monto que nosotros hubiéramos pretendido que fuera mayor si hubiera ido las 6.000 personas que necesitaba el productor pero los que protestan son los que no saben que esa plata que ingresa en concepto de impuesto por espectáculo o tasa va a engrosar el Fondo Municipal de las Artes que es donde se garantiza la apoyatura para los distintos emprendimientos que se presentan en tiempo y forma o sea los que están protestando se están mordiendo la cola en ese análisis Se muerde la cola dijo Marco porque esa plata se supone que va en beneficio de esas actividades culturales en el fondo de incentivo artístico Bueno, vamos a ver qué dicen justamente algunos artistas cómo valoran esta situación que se dio a partir de la llegada de Arjona a la ciudad Nosotros lo vemos como un hecho muy doloroso lo vemos casi como una provocación estamos hablando que este año no pudo comenzar la Orquesta Infanto Juvenil de Villa Miramar porque argumenta falta de presupuesto no se ha recibido a los gremios de actores ni a los de músicos para plantear sus necesidades Marco hoy dijo que hicieron una inversión con lo de Arjona porque pusieron 50 mil pesos pero recibieron 350 mil Está bien el problema es que esa idea de inversión o de gasto que tienen para mí no es correcta en lo más mínimo lo que pensamos los artistas digo, están cerrando los museos los domingos ¿Por qué? porque piensan que es un gasto piensan en conceptos de gasto e inversión cuando la cultura es otro concepto la cultura sí tiene de inversión pero inversión hacia la sociedad hacia qué modelo de sociedad queremos no es un toma y daca además, si lo pensás como inversión ¿ustedes creen que necesita inversores Arjona? le preguntamos a la audiencia ¿necesita inversores Arjona? yo particularmente creo que no y mucho menos que ese inversor sea el municipio de la ciudad de Bahía Blanca en el caso de ustedes están ahora justamente organizando un encuentro y están pidiendo apoyo del municipio por ahora no han tenido respuesta sí, sí, hemos tenido una respuesta muy clara que es básicamente que no nos van a dar nada el encuentro de artistas hace 8 años que está específicamente para trabajar sobre las violencias que sufren las mujeres, niñas y niños y la verdad que es también una tomada de pelo que esta inversión que dice Marco que ha hecho la haya hecho en un violento denunciado como lo es Arjona así que me parece que la respuesta hasta ahora de Cultura y del Municipio es bastante clara yo el como